Por qué lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo Y te pido tengas fe No sufras más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor Dímelo Lluvia de esperanza, lluvia de corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Que te sane, que te lique el dolor No importa los pases, no importa jamás No, no, no Lluna el corazón No te me rindas mi vida Duerme esperando otro día Que saldrá el sol No te rindas amor Resistir al dolor Yo que te quiero a morir Voy a sembrar en tu herida una flor Yo trataré de curar Todo ese dolor Dene fe corazón Esperanza y valor Yo que te quiero a morir Va amanecer Va sanar La verdad es que es un llamado Y vamos a su atención Están discriminando latinos No me parece que tienen razón Somos gente que nunca se rebaja Ante cualquier situación Vamos a mostrar quiénes somos Tonto a querir Jamás se te olvida en tus raíces Jamás se te olvida en tus raíces Latino tú, latino yo La misma sangre y corazón Eso es mi latinoamérica Hay que luchar Latinoamérica Y si nos quieren imaginar Nunca nos vamos a dejar Solo existe una América Hay que soñar Latinoamérica Eres inelita de amor Casi como respirar Casi como respirar Casi como respirar Llego a tus playas En cuanto al Pero no nos rendiré Soy tu amor Y tu destino En el silencio Se nos cae todo el cielo De tanta esperanza Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo De tanta esperanza Y amor ya no te engañes No te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo De tanta esperanza De tanta esperanza Y amor ya no te agar 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 Eres inelita de tu amor Then me agar Y amor ya no te agar